Los milagros eucarísticos en el mundo. Exposición internacional diseñada y creada por el Beato Carlo Acutis. En esta audiopresentación veremos el milagro eucarístico de San Pedro Damián, Italia. Una hechicera queriendo realizar un maleficio pidió a una mujer que le procurase una hostia consagrada. Así pues, durante la comunión, dicha mujer logró esconder la partícula en un pañuelo. Sin embargo, el sacerdote se dio cuenta a tiempo. La llevó fuera de la iglesia ordenándole que le mostrase el contenido del pañuelo. La mujer lo abrió y con gran maravilla vieron que la mitad de la hostia robada se había transformado en carne y la otra mitad había permanecido bajo el aspecto del pan. San Pedro Damián, doctor de la iglesia, describe un milagro eucarístico muy importante del cual fue testimonio ocular en su obra Opus Kul. 34. Patrón Lat, tomo 45, columna 573. El episodio será descrito por el mismo santo, que dice, En este, un acontecimiento eucarístico de gran importancia sucedió en el año 1050. Una mujer, cediendo a su gestiones abominables, estaba ya llevando a su casa el pan eucarístico para realizar con él un maleficio. Sin embargo, un sacerdote se dio cuenta a tiempo, la siguió y le quitó lo hurtado por la sacrílega. El sacerdote abrió el pañuelo de lino blanco donde estaba envuelta la hostia santa y vio que una mitad se había transformado en el cuerpo del Señor en modo visible, mientras que la otra mitad se conservaba en su aspecto ordinario de partícula. Dios quiso que por medio de un testimonio tan evidente fuera vencida la incredulidad y la herejía de aquellos que rechazaban la fe en la presencia real en el misterio eucarístico. En una mitad del pan consagrado se había hecho visible el cuerpo del Señor, dejando la otra mitad en su forma natural para así evidenciar mejor la realidad de la transubstanciación sacramental que se realiza en la consagración. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.